Oh tía, escucha, escucha, desembarco Este es mi favorito tío, este es mi favorito Me siento que vuelvo a la primera misión de todas, de esa maravillosa campaña Pero sin poder conseguir el arma de rayos del zombie, pero bueno Me vale Eso sí, no me gusta empezar aquí, como desembarco Porque la verdad, la verdad es que me recuerda bastante a lo que pasó en realidad O sea, una masacre Sí, 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 no, porque hemos entrado ahí a tope Ah, que tenemos uno con lanzallamas Es que tenemos uno con lanzallamas Wow, 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 escúchame, a un FPS iba Nada, nada, pero ya estamos, estamos aquí, estoy detrás, estoy detrás Va, 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 va Go, go, go ¡Gánate! Hay uno al fondo, creo Sí, había uno al fondo Va, 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 estoy yo, estoy yo, estoy yo Vale, no estoy yo A tope, a tope He cargado a uno con la granada y al otro con el fusil Estamos capturando el búnker enemigo Vaya, ya es nuestro, ya es nuestro Debemos destruir los equipos de comunicaciones y evitar que soliciten refuerzos ¡Vamos! A tope, a tope, a tope ¡Jefe de equipo! ¡Lanzamiento enemigo inminente! Gran mejor neonazi No sé si lo sabes, pero es un neonazi de treparar de cojones Se le veía poco la cara, ¿sabes? Pero bueno Vale, yo voy por la izquierda Yo voy por la derecha Va Estoy dentro, estoy dentro Abro Abro con la izquierda, ¿eh? Copy, copy Yo estoy... Yo, yo, ¿sabes lo que voy a hacer? Ir colando granadas Equipo destruido Comunicaciones inhabilitadas Los tíos, mientras que los... Mientras los estéis entreteniendo Yo los estoy reventando Los equipos de comunicaciones Equipo destruido Cinco más Equipo destruido Radio destruida Faltan tres Equipamiento neutralizado Sigan presionando Deprisos soldados Destruyan el equipo Vale, estamos dentro Equipo de comunicaciones destruido Uno más Destruido Equipos enemigos neutralizados Bien hecho Nuestros buques son vulnerables En el canal Los cañones de artillería Están ahí delante Colóquenles unas cargas Lanzamiento enemigo inminente Lo tengo muy claro A quién cojones le he disparado Creo que a nadie No tengo muy claro Qué estaba pasando Está explotando todo Tío, me cago en la madre No puedo decir nada Pero hay que ¡Avanzar! Chame Vaya Ya sé por qué no avanzan Tío, pero ¿Dónde está su respawn? Que están por detrás Todo el rato Pues sabes ¿Qué te digo? Vayan a las casamatas Vale Va a cober Venga Yo estoy aquí Entreteniéndolo Corre, correr, correr ¡Defender el puto explosivo! El enemigo ha desactivado Claro, es que si lo activas Pero nadie lo protege Vaya Se ha ido directo a la granada ¡Hijo de puta! ¿Cómo sabías que no era yo? Yo te estaba cubriendo Voy a morir Pero moriré como un héroe ¡Me estoy activando! ¡Me estoy activando! ¡Sí, compadre, compadre! ¡Cubrir la zona! ¡Cubrir la zona! Estaba yendo Estaba yendo para allá Pero, nada ¿Uno? ¡Hijo de puta! ¡Activando! ¡Saca tus genes rusos! ¡Chame ¡Chame Seja tus genes rusos Escúchame, de aquí no nos movemos hasta que esto no explote Toma, vale Un boom boom Bien Siguiente Hay uno en el tanque Ya Voy a disparar por la derecha porque si lo han muerto por el mismo lado, a ver si no Derecha, ¿a qué te refieres? ¿Se puede subir por otra zona? Ya, pero hasta que no destruyes una por completa no ganas tiempo Ya, pero estamos todos por el mismo lado Está bueno Si no, eso sí Si no, eso sí Si no, eso sí Si no, eso sí Los vienen por todos lados ¡Panten! ¡Destruye los cañones! ¡No queda tiempo! ¡Hijo de puta! No ¡Joder! Última oportunidad Perdemos Perdimos ¡Dejan la bomba! ¡Hemos fracasado al destruir la citeria! Tenemos que retirarnos ¡Hemos podido capturar la cabeza de Platón! ¡Hemos acerquido! Mira como la vida real ¡Está muerto! La putada, en verdad ¡Gracias!